Hola a todos, elaboraremos este sencillo farol o portabelas con cucharas de plástico. Es una idea muy fácil y sencilla de realizar. Espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. Ahora vamos con el paso a paso del video. Los materiales que voy a utilizar para elaborar este farol son cucharas de plástico desechables, una tapa de un bote de un frasco, pintura en spray del color que ustedes deseen, silicona caliente y una vela para el farol. Bueno, lo primero que hago será retirar el cabo de las cucharas. Lo vamos a recortar, quedarán de esta manera. Para adelantar el trabajo yo las tengo aquí ya todas recortadas, ahora es solo venir y pegarlos en la tapa. Entonces, vamos a poner silicón aquí en esta parte inferior de la cuchara y la voy a empezar a pegar aquí en la tapa. Pongo silicona aquí debajo, pongo aquí al lado de la que acabo de pegar. Vamos a cubrir el contorno de la tapa. Vamos a poner muy cerca, una de otra. Vamos poniendo silicona en la base de la cuchara, pegamos en la tapita y así hasta que hayamos cubierto toda esta tapa con estas cucharitas. Miramos que nos quede muy cerca, una de otra y esta la vamos a poner aquí. Aquí me va a quedar un poco de espacio, no importa, ahora lo tapamos. Y aquí pues ya tengo la primera base de cucharas pegadas en la tapa. Vamos a poner una segunda. Utilizaremos el mismo procedimiento. Ponemos silicón aquí en esta parte inferior de la cuchara. Y lo vamos a poner aquí en medio. Vamos a entrarla un poco más. Y aquí pues ya hemos terminado de pegar las cucharas. Así va a quedar la florecita. Si quiero puedo dejarla de este modo o puedo darle un poco de color. Yo lo voy a pintar con una pintura en spray. Pobriremos un poco la mesa. Que no se vaya a marcar con la pintura. Y vamos a pintarla. Del tono que deseemos. Ahora esperaremos un poco a que seque. Así va a quedar la flor o portabelas con cucharas después de pintarlo. Ya puedo poner la velita dentro. Y estará terminado. Bueno amigos. Este es el resultado final de la elaboración de este farol o portabelas. El cual hemos elaborado con cucharas. Espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. Que le den me gusta a mis videos. Lo compartan en sus redes sociales. Y se suscriban a mi canal. Muy importante. No olviden compartirme sus proyectos a través de Facebook. Crear y decorar. También pueden seguirme en Instagram. Crear y decorar. Hasta pronto. Adiós.